Todo lo que tenés que saber lo encontrás en elchubut.com.ar Caja Musical se presentará esta noche en el marco del ciclo cultural Letras en Clave de Sol. La orquesta dirigida por Leo Coyú brindará un concierto con entrada libre y gratuita desde las 21 en el Salón Azul del diario El Chubut. También esta tarde se realizará un evento solidario con la presentación del grupo comodrense Repatrá en la disco Apple de Playunión. Este tendrá como fin recaudar fondos para colaborar con la familia de Brian Ferreira, un chico de 9 años que a causa de un accidente sufrió quemaduras en un 40% de su cuerpo. Será desde las 17 y la entrada tendrá un valor de 100 pesos. El próximo lunes 22 se presentará Redimidos entre Lego. Willy González Cruz, uno de los raperos más influyentes y populares a nivel internacional, expondrá su show después de las 19.30 en el gimnasio municipal número 1. Mañana se definirá el campeón del torneo de apertura de la Liga del Valle. En la ida había ganado Germinal 5 a 1 y mañana el conjunto capitalino recibirá a Gaiman Football Club desde las 15 horas en el Fortín.